El rol que ha tenido el Consejo Deliberante en este proceso, los 18 concejales, todos, sin excepción, entre oficialistas y opositores. Yo he visto un acompañamiento a través de, sea las redes, que no he visto, pero me han llegado, como siempre me llega la información, los WhatsApp, que los he visto cuando volví a mi casa luego del alta, y que los seguí recibiendo de todos los concejales, oficialistas y opositores, pidiéndome que, bueno, que baje un cambio, que me mejore, que me cubre. Y también en la función del rol de concejales que tienen, el ejercicio de su función, la mesura adecuada para esta etapa que nos tocó a todos, a mí personalmente, pero a todos, transitar. Yo les hago un agradecimiento y también una reflexión personal, lo que he dicho, creo que en un reportaje al día siguiente, a los dos días de que me dieran el alta, de trabajar distinto. Sabemos que este es un año electoral y demás, pero para mí la cosa pasa por otro lado hoy. Pasa por tratar de entendernos y dialogar de una manera más franca, hay un diálogo, por supuesto institucional, a través de los proyectos de comunicación y demás, pero una de las primeras cosas que voy a pedir al presidente del Consejo Deliberante es tener una reunión con los 18 concejales, presencial, en lo posible, quizás acompañado por los tres secretarios que me acompañan en la función, básicamente. Una reunión distendida, sin protocolo, para charlar de un montón de cosas, de un montón de cosas que a veces parece que o no las comunicamos bien, o no las comunicamos con el énfasis suficiente, para que los concejales, todos, sepan en qué estamos, cuáles son los proyectos que están en ejecución, los que están presentados esperando aprobación para poder ejecutar, las dificultades que todos conocemos que tiene Trenquelauken respecto a su infraestructura, producto también de un crecimiento explosivo en los últimos años y que a la comunidad le cuesta mucho acompañar, porque eso requiere enorme cantidad de recursos económicos para hacer la ciudad sustentable que necesitamos. Un montón de inversiones que no se ven, que a veces ni siquiera hemos podido inaugurar producto de la pandemia. Entonces yo quiero tener ese diálogo franco, hacer un punteo, si tiene que durar dos horas, tres horas, que lleve mate, nos quedamos el tiempo suficiente, si hay que repetirla una, dos, tres veces, la repetiremos, pero quiero tener un diálogo franco para que no haya, ah, pero yo no sabía de aquello, no sabía de esto, o no tenía idea que esto se había presentado, y que haya un ping-pong de ida y vuelta para fluir esa necesaria comunicación que tiene que traer en el Ejecutivo y el Deliberativo, pensando en Trenquelauken, y que todos sintonicemos la misma radio, aun con las diferencias, aun con las críticas, todo eso es entendible, más en un año electoral, donde cada uno tendrá su estrategia para las elecciones. Yo ya estoy mucho más allá de las elecciones, producto de que hice mi manifestación pública, de que yo no soy candidato en el 2023 a intendente, y que quiero dejar un legado, que es tratar de armonizar las necesidades de Trenquelauken, con los proyectos que tenemos y que propusimos en el 2015 y que estamos tratando de llevar adelante.